Conmemorando el Día de la Mujer, Presencia Cultural nos trae un programa especial. La psicóloga Zoila Hernández nos presenta su libro, Tiempo de Violencia, Resiliencia en el Mundo Andino. Las reivindicaciones económicas a veces pueden ser desplazadas por reivindicaciones de carácter cultural, el ser reconocidas, el sentirse que vale. Además, conoceremos otras facetas de la talentosa actriz Césica Bernasconi. No me considero ni escultora ni pintora, eso empezó como para relajarme, como para estar sola y hacer cosas. Presencia Cultural, este viernes a las 10 de la noche, La Mujer toma la pantalla en TV Perú, mucho más que ver.